Bienvenido de vuelta Estaba hablando con todo el mundo acerca de que hacer con Koromaru Y por hacer quiere decir sacarle a pasear, pero ya Es acerca de su ejercicio ¿Podríamos sacarle a pasear por la noche? Parece que necesita... si parece que necesita una... si parece que necesita un paseo Vale, entonces La rutina nocturna a partir de ahora va a ser por las noches voy a llegar a la casa de hacer el mamarracho, ¿vale? Lo primero que hay que hacer, todos los días Es ver si está el perro ¿Dónde coño habéis guardado al perro? Koromaru ¿Hola? Hoy no había que pasearle Alguien me dijo que había que pasearlo hoy ¿No? Koromaru, ¿estás en la puerta de atrás? No Oye, ¿os habéis comido al perro? ¿Dónde está el perro? ¿Está en el piso de arriba? ¿Qué haces con el perro? ¿En serio? Lo primero es comprobar Si el perro quiere pasear Míralo, está aquí arriba Si el perro quiere pasear Se saca a pasear al perro Porque no es una opción que salga siempre El perro no siempre quiere pasear Hablas con el perro, si parece que quiere pasear, lo paseas Y si no, pues te vas por ahí a ver si hay otra gente para subir enlaces sociales Y si no, utilizas la noche para subir habilidades Y ya está Perro, ¿quieres pasear? Sé que sí porque me lo dijo el otro día alguien Arce, Koromaru Te está mirando con ojos deseosos Con ojos De perrete Parece que quiere ir a pasear Si no has salido por la noche todavía, puedes pasar la noche paseando con Koromaru Algunas veces tus compañeros de clase, tus compañeros de dormitorio se unían a ti Koromaru te está mirando, ya digo, con ojos de perrete ¿Quieres ir a pasear? ¿Sacarle a pasear o dejar que alguien más lo haga? Por ahora dejar que alguien más lo haga porque primero voy a ver las conversaciones del personal Pero lo primero es sacar a pasear al perro Y si no quiere, que muchas veces no va a querer Pues ir a otros enlaces sociales como Tanaka o el monje Escuela de verano, ¿eh? Vale, es una mierda ¿Y que lo digas? Tengo celos de Koromaru, ya que no tiene que hacer nada de estudio Y que además es mucho mejor con las personas y en Tartarus y todo eso Eso no se te olvida mencionarlo De que maneja mejor el arma y la persona es mejor Y en Tartarus pues mata más y me hace más caso ¿Cómo puedo ayudarte? Nada, hablar Todo el mundo odia la escuela de verano, pero yo creo que es necesaria Después de que derrotemos al resto de las sombras Volveremos a ser estudiantes de institutos ordinarios otra vez Y si nos retrasamos con nuestros estudios Estaremos en problemas después ¿Qué opinas? ¿Perro 2? ¡Eso es! Junpei el sabio tiene otra brilla de... ¡Idea brillante! Todo lo que tengo que hacer es volverme un perro Entonces no tendré que ir a la escuela de verano tampoco ¡Wow, wow! Bien dicho, perro Con el chen intenta decir algo Apuesto a que me está... A que me está... Alabando por ser tan listo Apuesto a que se está riendo de ti Diciendo las cosas estúpidas estas, estupey Bien, perro, vamos a pasear Pasemos de toda esta gente Que les den por culo Que está claro que quieres pasear y nadie te saca de paseo ¡Vamos por ahí! Y en estas movidas Hay eventos Cuando sacas a pasear al perro No siempre, pero a veces hay eventos Y te aumentan relaciones sociales con la gente Y eso es bueno Koromaru está alegremente Haciéndole moñas por ahí En el templo Koromaru parece que ha cogido algo ¡Ah, mira! Y además te ha dado objetos No me acordaba de este detalle ¡Buen perro! Veste por ahí a correr Mira cómo corre ¡Vaya qué feliz! Decido volver a dormir con Koromaru Por lo visto lo de pasar Lo de pasar Lo de sacar a pasear al perro Creo que es exclusivo De Persona 3 FES Creo que en el Persona Es una novedad del Persona 3 FES Creo que en el Persona 3 normal No podía sacar a pasear al perro Lo cual es una lástima Es un fracaso Pero oye En el FES está O sea que por eso está Por eso está la versión del FES Por eso estamos jugando a Persona 3 FES Técnicamente Porque se puede sacar a pasear a Koromaru No por ningún otro motivo en particular Porque la expansión no la jugaré Por lo menos por ahora ¿Qué harás? Estamos normal ¿No? Pues estudiamos Yo qué sé Efecto placebo Que parezca que hemos hecho algo Pero dudo que suba el nivel de estudios Nivel académico incrementado ¡Wow! He subido de nivel por la noche Esto sí que es nuevo Tu nivel académico Ha cambiado de Listo a inteligente No me lo puedo creer Has estudiado suficiente por hoy Ya me queda nada más que un nivel Por fin de inteligencia Como todo el resto Y en la escuela de verano subirá O eso espero Pero Creo que lo vamos a dejar ya por hoy Supongo que veremos el primer día De la estúpida escuela de verano Y guardaré ¿La escuela de verano empieza hoy? Será mejor que te vayas Y por otro La escuela de verano Creo que es en la propia escuela No es en ningún sitio especial Esa es alguna movida Que organizan ahí la escuela Míralo Es el primer día De la escuela de verano A pesar del calor La lección continúa Tu nivel académico incrementa Esto es nivel académico gratis Nivel académico En las clases normales No lo suben nunca El nivel académico Me suben el carisma O el encanto En realidad Pero aquí sí Ya por fin O sea Vamos a estudiar más en la escuela de verano Que en la escuela normal De hecho vamos a ver la escuela de verano entera Porque no hay transición Ni nada Segunda día de la escuela de verano Nos enseñan muchas gilipolleces Sobre magia Y no 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 No, 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 no Si la otra tía no tenía frase Tú tampoco Estúpido de Dogagua Que te den Sé que hace calor Pero Intentemos Intentémoslo Y pasemos la clase Focus Focus En plan Centraos No, no, no No se te ocurra Tener una puta conversación Sobre dioses Y sobre magia Y sobre encantamientos Hechicería Alquimia O lo que coño hayas Desayunado esta mañana Cállate la boca Nadie le importa Tenéis que ser Todos estudiantes Muy curiosos Para Enros en este curso De verano No estoy seguro Que sacar de ello Eh, eh, eh Oh dios Bien Hablemos de algo interesante hoy ¿Por qué eres el único tonto Que tiene esas estúpidas frases? Todos vosotros Futuros magos Deberéis pagar Mucha atención Eh, eh, eh El objeto de hoy es el tarot Por supuesto Tenía que ser el tarot Ya por fin Eso es Estas cartas Generalmente se utilizan Para leer la fortuna Origin Originarias Del siglo XV En Europa Como cartas De juego normal Las cartas del tarot Evolucionaron A objetos de adivinación Una variedad De diferentes Versiones del tarot Perdón Sí Una serie De diferentes Versiones del tarot De cartas del tarot Existe Incluyendo la Marsella Y las Cartas Raider Que serían como Ginete Ni idea Pero hoy Eh En respeto O en homenaje Al famoso mago Crowley Ni idea quién es Utilizaremos Utilizaremos La baraja Zoth Cuéntame más Porque necesito Un Zoth Primero Hablemos De la composición De la baraja En las En las modernos Barajas del tarot De 78 cartas Están divididas En dos partes Están las 22 Arcanas mayores Las cartas Las arcana Vamos Y las 56 Arcanas menores O números ¿Vale? Serían como Los ases Y los números Las arcanas menores También se llaman A veces Pips Ni idea Las arcanas mayores Tienen una variedad De ilustraciones En sus caras Empezando por El ingenuo La que tenemos nosotros O el tonto Y acabando con el mundo Es Cuenta una historia En orden numérico Esa es la metáfora La metáfora De una Del camino De un individuo De un individuo A través de la vida Cada arcana mayor Representa Una etapa En ese camino Una experiencia Que los individuos Deben Incorporar O deben Incorporar Para realizar Su Su yo Su personalidad Todas son importantes Así que Echemos un vistazo A las 22 cartas Una por una No me lo estarás Diciendo en serio La primera carta O el número Cero Es el ingenuo Representa El principio Y sugiere Infinitas posibilidades La siguiente carta El mago Representa Robar bicis Digo Representa Acción e iniciativa Como la que necesitas Para robar bicis Pero también Inmadurez La dama Representa La contemplación Y el conocimiento Propio Joder Me las va a contar Todas de verdad Mister Dogawa Tiene una cosa Que de repente Con la tontería De la magia Como vivimos En un mundo De magia Dice cosas Que sí que pueden Ser interesantes La mayoría De las veces No La mayoría De las veces Son mamarrachadas Como un piano De grandes Pero a veces Dice alguna tontería Que tiene que ver Con el mundo De las personas Y que sí que son No llegan a ser Spoiler Pero sí que Cosas que tienen que ver De empres Esta es La matriarca O yo que sé Que era La mujer O no sé Representa La maternidad Y la vida Que trae El emperador Es una carta La carta opuesta Que representa La paternidad Y se refiere Al liderazgo Y la capacidad De tomar decisiones Yerofan No recuerdo Ni qué coño era Pero me da lo mismo Representa La formalidad Y el conocimiento Y representa La religión Los amantes Creo que no tengo Los amantes todavía Representa La opción Aquí La conciencia Del individuo Por fin Se sale a luz El carro Representa La victoria Para el individuo Pero solamente Una victoria momentánea La justicia Representa El conocimiento De lo que está bien Y lo que está mal El ermitaño Representa Amaya Jugando un juego online Digo La individualidad Buscada Para la Perdona Me estoy liando Representa La búsqueda De respuestas Del individuo Buscando Dentro de sí mismo O sea Dentro de su corazón Del interior de su corazón De su corazón La fortuna Representa el destino Y las oportunidades Que vienen con ella La fuerza Representa Tanto la pasión Como el control Como sí Como sí Como el control Como el autocontrol Se representa Como el poder Con conocimiento El ahorcado Representa La habilidad La inhabilidad De la persona Para tomar decisiones Creo que ya está La muerte espiritual Espera al individuo Con la treceava Perdón Décimo Tercera carta La cual se llama La muerte La muerte se considera Una carta de transición Yo lo considero Una de final Pero Las viejas noticias Y la Lo viejo Termina Y lo nuevo Empieza Ahora Continuemos Con el camino Que sigue La transición La templanza Es el balance De los opuestos Abrir tus ojos Al mundo Que Posibilita Al individuo A crecer Entonces está El demonio Que representa Los negocios Bien hechos Y bien conseguidos De Tanaka El demonio Que representa Las facetas De la tentación Las diferentes facetas Que puede tomar La tentación En la torre Sus valores Se colapsan Sobre él Y parece Que no puede Que no tiene Nada en lo que creer Pero Encuentra Un rayo De esperanza Está representado Por la estrella Que no recuerdo Que era la estrella Ahora mismo Lo he olvidado Y entonces Eh Es Re Nace Con No Está Si Le llena Una calma Serena O algo así Esta Confianza Le hace vulnerable A las ilusiones De la luna Miedos Los miedos Surgen Y sigue El camino El camino En su corazón Con Trepidantemente Pero Es Recompensado Con un futuro brillante Representado por Representado por el sol El cual simboliza El auténtico La auténtica La auténtica recompensa O el auténtico logro O el logro absoluto Vamos a ver Y eso es el emo Por algún motivo El juicio Aguarda a los individuos Al final de su viaje Como Y así como mira El camino que ha recorrido La carta final Es el mundo Que representa Eh El individuo O sea La La carta final Es el mundo Lo cual representa El conocimiento Completo Del Del individuo En su El sitio Que ocupa la persona O el individuo En el mundo Su sitio En el mundo Este es el crecimiento De un individuo Como se le explican Las cartas del tarot Tal vez Todo esto De la vida No 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 os No os diga nada Básicamente Toda esta charla Sobre la vida No os diga nada A los jóvenes Todavía Eh Eh Salvo que tiene que ver Con absolutamente Toda la mierda Que estamos haciendo Con lo de las personas Y los arcanas Y todo esto Pero oye Ahora podéis utilizar Las 78 cartas del tarot Para adivinar el futuro En detalle Pero la mayoría La mayoría de la gente Solamente utiliza 22 Gracias a Dios Porque si me tienes que contar Las 78 Nos tiramos todo el día Bueno Lo siguiente que hablaremos Es de como Eh Leer la fortuna Utilizando las arcanas mayores Primero tenéis que Barajar las cartas No serás capaz De continuar con esto Si una carta está al revés Si una carta está al revés Su significado cambia Así que es importante La clase continúa Gracias a Dios Eh Pese al calor La lección continúa Y nivel académico Por amor de Dios Y esta vez Mereció A su bio Tercer día de la escuela De verano Por Dios No me digas nada No me digas nada Pese al calor La lección continúa Gracias Como te llames Esa es mi tutora Y nunca me acuerdo De su nombre Se supone que es Aciada nuestra tutora ¿No? ¿Cómo se llamaba? Otra vez tú ¿Por qué habéis dejado entrar El otro mamarracho? Se coló un día O algo así Seguro le doy agua Cuarto día Pese al calor La lección continúa Esto es la mejor manera De subir nivel académico Madita sea No hay que hacer nada Y creo que volvemos al domingo Dos tanacas Por el precio de uno Dime que sí O algo va a ocurrir ¿Empezaremos con tanaca Y nos terminarán con tanaca? No Tú otra vez no Sal de aquí Fuera Vais No serás capaz No serás capaz Valor tienes No sales con las gafas vivas De esta clase ya Quinto día de la escuela de verano No hables Bueno, empecemos Yo se bajé ¿Cómo lleváis el calor? Podríamos cocinar algo Podríamos Podríamos cocinar Algo de mi té especial Prepararos algo de mi té especial Si queréis Ahora continuemos Con nuestra lección especial De estudio en verano La verdad detrás de la magia Hoy os hablaré Del cabala Asumo Que todos habéis oído Hablar del cabala ¿Verdad? Por supuesto Vamos Se conoce Y si lo has explicado En alguna de tus clases He pasado como de la mierda Vamos Es conocido como el estudio místico De las escrituras hebreas Pero Como he mencionado antes Tiene un gran impacto En la En la brujería occidental Se dice Que tienes que Que para aprender los secretos De la magia Primero tienes que entender El cabala Así que ¿Quién fue la persona Que formó Esta increíble ideología Conocida como el cabala? Bueno Según la leyenda Fue Moisés Ah mira que bien En el desierto Tuvo tiempo De hacer de to Si Ese Moisés El Moisés Que Nos dio los diez mandamientos Y abrió el mar rojo Pero en realidad Fue formulado por un grupo De rabinos Hace mucho tiempo Sin embargo Por Porque Consiste Porque tiene un código Tan complicado El cabala No se Volvió conocido En el oeste Hasta mucho después Ahora es importante Saber Que hay muchos Métodos diferentes De desencriptar el cabala Por ejemplo Está el gematria La interpretación del texto Reemplazando letras Con números Con los números Que representan Está el nodaricón Que Coges una letra De cada palabra Para formar Otra sentencia O pensamiento Vale ¿Qué demonios? No puede haber varios métodos De desencriptar un código Salen cosas distintas También está Temura Un método En que las letras De las palabras Se reemplazan Entonces Dándolas A la A la frase Un nuevo significado De esa forma Cualquier cosa Puede significar Cualquier cosa Estos métodos Diferentes Hacen Difícil Compreer Comprender De forma Completa El cabala Ahora Una de las Ideas más importantes Del cabala Es el árbol de la vida Formado de los Diez Sefirot Muchas ilustraciones Lo describen como Muchas ilustraciones Lo Lo muestran O lo interpretan Como Un Chart Como si fuera Una Ramificación Como un árbol No se que se refiere Con esto Vale Que son como Diez pasos Que son como Distintos pasos Que están Puestos como si fuera La forma de un árbol Creo O algo así Las diez Fases Representadas Por los Sefirot Los 22 caminos Conectándolos Representando Las fases De la creación Perdón Los 22 caminos Conectando Conectándolas Representan Las fases De la creación Que Dios Formó Desde su propio ser Así como La dirección En la cual La humanidad Debería evolucionar De donde Venimos De donde Vamos Estas respuestas Todas sean En el Sefirot Cuando entrenáis Vuestra magia Es importante Que os imaginéis A los Sefirot Muy a menudo O de vez en cuando Perdón Y cuando meditáis Deberíais Centraos En los Sefirot También Vale Que coño Es un Sefirot Si la vida Fuera una prueba A los Sefirot Os responderían No Perdón Serían las preguntas Básicas Todas Inspiraron A los magos Todos los magos Deberían saberlas O todos los que aspiran A ser magos Deberían saberlas O deberían conocerlas Así que Si estáis buscando Por inspiración Probar con los Sefirot Por cierto ¿Os habéis dado cuenta Todos que hay 22 caminos? No Estoy intentando Lo más fuerte que puedo No prestar atención A tus palabras Te voy a ser sincero Estoy traduciéndolas Pero estoy intentando Que no se me quede Absolutamente nada De lo que estás diciendo Porque podría afectarme Si eso es cierto El mismo número Que las arcanas mayores De las que os hablé antes Ahora continuemos Según los Sefirot El mundo está Dividido en cuatro partes O en cuatro estados En cuatro pruebas Digamos En cuatro Una sucesión De estados La clase continúa Por si hace calor O mierda O antes de que se me olvide Daré clases Daré clases suplementarias En la Daré clases suplementarias En la oficina De la De De la enfermería Vamos En enfermería Empezando En el segundo Término En el segundo Semestre Mira cómo voy Estoy yendo ya Estoy pensando Hacer demostraciones Utilizando las cartas Del tarot Pero No tendremos tiempo Para eso Durante la lección Así que si estáis interesados Pasados después de clase Todo el mundo Es bienvenido Eh Auguro un éxito Absoluto En tus clases particulares Dios Qué asco de tío Vale O mira Una clase normal Hace calor Bien Básicamente Lo que me dicen O sea que no puedo Volver a ir a la enfermería Nunca más Me están diciendo Oh Dios Tengo libertad Es sábado Oh Dios mío Qué estrés Hola ¿Estáis todos bien? Va a haber un festival De verano En el templo mañana ¿Vas a ir? Ya lo creo ¿En serio? Probablemente no vaya Estoy en una especie De crisis financiera Además no tengo Nadie con quien ir Ah No había pensado en eso No estoy seguro Debería ser Va a ser divertido Si tú acabas de decir Que no vas a ir No Sí probablemente Yo tampoco vaya Aclárate ¿Robot? He entendido el significado La semana pasada Creo que me voy a la cama Pronto hoy Nuestros senpai no están aquí No podemos ir a Tartarus No te preocupes Seremos capaces de ir pronto Y mañana hay un evento Que me han dicho ¿Koromaru quieres ir a pasear? Arf Vaya Koromaru quiere pasear Me está mirando con ojos golosos Parece que quiere pasear A Aegis puede ir conmigo esta noche Puedo ir junto a Aegis Puedo ir solo con el perrete O dejar que alguien más vaya Bueno Eso de dejar que alguien más vaya Es como te contesto luego Porque hay que cagar Pero debería sacar a pasear al perro Pero mañana hay un evento por la noche Y no sé si me dejarán guardar Voy a guardar Y si me dejan Si el evento continúa Y no me dejan guardar Pues lo dejo Y que le den así a medio Pero hay que sacar a pasear al perro Hay que pasear al perro siempre Que sientes normal Que además Ha luchado bien contra las personas Y eso Y el perro mola pasearlo ¿Paseamos al perro solos? ¿O con cómo se llame? Con Clippy Creo que las conversaciones de ir juntos Son exclusivas Solamente salen una vez Si puedes ir con alguien Es recomendable ir con alguien Ir con ese alguien Las conversaciones de ir solo Son más genéricas Bueno Suele ser que te da algo el perro Que te encuentras con alguien por ahí Ir junto a alguien Suele ser alguna conversación con ese alguien Para que lo sepáis básicamente Vamos Juntos Venga Vamos a sacar al robot a pasear también Y a cambiarle el aceite Si le hace falta A alguna inspección de rutina Anda mira Se ha puesto el traje Menos mal Aunque no le hemos quitado las alas Al puñetero perro Cormorunsan parece muy feliz Es capaz de Ir a dar un paseo Y venir aquí con sus amigos Adiós perro Aquí debe ser donde van a hacer El festival de verano Del que he oído hablar Si Este debe ser el sitio Donde van a hacer el festival de verano Vamos Por ese motivo Necesito llevar Una ropa llamada yukata Me gustaría infiltrarme En el sitio mañana E investigar Este asunto más 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 profundamente Hablas con Aigis Durante un rato Perro que has cogido Ah no Bienvenido de vuelta Deberíamos volver Volver al dormitorio Volvamos aquí a alguna Joder Deberíamos volver al dormitorio Volvamos aquí a alguna otra vez Colomorunsan Vale Buen trabajo Buen perro Y por fin recibo mi lanza Que llevo esperando aquí toda semana Por algún motivo No he dormido Por la noche aquí Una lanza omega Y cinco suplementos vegetarianos Y alguien me va a llamar Por teléfono No Mañana hay evento por la noche O sea que no vamos a ir a Tartarus O sea que estudio No me hace falta estar genial Para nada Digo Me hará falta estar genial Para algo Pero no No creo Debías estudiar Bla 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 Después de la escuela de verano Un sábado por la noche Lo mejor que hay que hacer Es estudiar Porque somos así Tenemos los huevos así De redondos Tienes sueño Has estudiado suficiente Por hoy Quedan vacaciones Me van a joder todas las vacaciones Ya estamos en agosto Las vacaciones de verano continúan Hay un festival De verano Esta noche O hoy Dicen En el templo O en la capilla De Naganaki Y puede que lo aprovechemos Para secuestrar a la chiquilla Quien sabe Y es domingo Ha ocurrido Que esta pa... ¿Quién co... No No lo cojas Hola poeces Soy Yuko ¿Sabes que el festival De verano Es Esta... Uh esto es importante Esto es importante Esto es importante ¿Sabes que el festival De verano Va a ocurrir Hoy En el templo De Naganaki He guardado Antes de que esto ¿Verdad? Bien ¿Sabes que un evento De verano O sea si Esta noche En el templo ¿Quieres ir? Tengo una idea Tengo una idea Creo que tenemos Tres o cuatro opciones Aquí ¿Vale? Y tenemos que hacer El típica La típica ronda De llamadas Si vamos con él O sea Tenemos varias opciones Y vamos a ver Que opciones son Pero Lo que voy a hacer Será cargar la partida Guardada ¿Vale? Va a llamar Varia gente Por teléfono Para terminar hoy Vamos a ver Quien nos llama Por teléfono Y el próximo día Cargo la partida No guardo ahora Cargo la partida Y el próximo día Vemos Vemos lo que decidamos Vemos las opciones hoy Y hacemos un straw pool Y la semana que viene Miramos el straw pool Y vamos con quien Nos falta ir Tenemos a la mulata No quiero ir contigo ¿En serio? Qué lástima Decides no ir con la mulata La mulata es una opción Apuntar esto Rápido No vamos a andar reseteando Vamos a hacer nada más que una Pero hay que ver las opciones Cuatro ojos Hola Soy la cuatro ojos ¿Quieres ir al festival de verano conmigo? No Bueno Adiós Decides Pasas de Como se llame Y ya está Vale Mulata Cuatro ojos O no ir con nadie Que es otra opción Y si queréis os digo la otra opción ¿Cuál es? Básicamente vas con la gente De No recuerdo No recuerdo Vale Si Si quedas con alguna de estas dos Luego aparte se ven también los eventos de tu grupo Porque si no vas con nadie Que te ha llamado por teléfono Las opciones son que vas con Mitsuru Y con Y con La robot Y con Aigis Con Con Windows 98 Barra Clippy O sea que Esas son las tres opciones No quedar con nadie Técnicamente no es no ir con nadie Es ir con Con todo el grupo Pero básicamente estás todo el rato con Aigis y con Mitsuru Puedes ir con Yukari creo A lo mejor tienes que iniciar la relación Prueba a hablar con Yukari Bueno tenemos Esta mañana Vamos a probar Como última última cosa Rápidamente Oye Yukari ¿Estás por aquí? Yukari no Ah si Aquí está Yukari ¿Quieres ir a la cosa de ir? ¿El festival de verano? Oh ya tengo planes con mis amigas A lo mejor si hubiera empezado la relación Con ella Me hubiera salido la opción Pero como no soy suficientemente atractivo Todavía El festival de verano Vas a ir Es la misma frase de antes No no voy a ir Pero si si que voy a ir Espero que te den por culo Misuru Deberías ir al festival de verano Oh Yo Gracias por preguntar Pero no me gustan los sitios Llenos de gente Negativo Tenemos que ir Tenemos que Desplegarnos Juntas Bien Robot El festival de verano Ocurre esta noche En la bla 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 Considera una Una asignación especial de seguridad Y escortaré a Misuru allí Como puedes ver anime No importa lo que diga No me escucha Por favor Ayúdame ahí Negativo La operación festival de verano No puede ser abortada Realmente quiere ir Pero No tenemos opción O sea que Como ya digo Si no voy con ninguna de las dos Voy con estas dos Con Yukai no puedo Probablemente hubiera podido Si hubiera tenido El carisma al máximo Siempre digo carisma El encanto al máximo Pero como no lo tengo Y no he podido empezar La relación con ella todavía No voy a poder Pero bueno No Tampoco va a ser muy distinto Así que esas van a ser Las tres opciones Con Como se llame O sea con Mulata Con cuatro ojos O con Misuru Barra Como se llame Robot Pues eso Vamos a dejarlo aquí Y voy a hacer un straw pool Y lo voy a poner por twitter O lo que sea O sea que Eso Con esas tres opciones A lo mejor no me espero Hasta el último día Porque luego la gente Yo que sé La lía a par de botas 50 veces De formas desconocidas Pero cuando vea Así que hay alguno Así que destaca más que los otros Pues con eso iremos Y ya está Y eso la semana que viene Así que nada más Me despego aquí Nos vemos entonces Adiós